En la Manzana 36, casa 9 de la invasión tierra prometida al sur de Beidupar, resultó herido Stevenson Reginfo, de 22 años, en medio de una riña durante la celebración del Día de las Madres. Según la policía, Reginfo, tras una discusión, fue lesionado con un puñal por parte de su compañera sentimental a la altura del tórax izquierdo. Ante tal situación, el herido tuvo que ser trasladado al Hospital Rosario Pumarejo López para su respectiva atención y no presenta compromiso de órgano alguno. CNC Noticias Beidupar pudo conocer que se presentó la captura de una mujer de 37 años, esposa del lesionado, la cual va a ser judicializada por el delito de violencia intrafamiliar.